es el que ya que es el partido de un partido de rehab no debería de haber hostia caí todos los partidos no pinto pa la derecha R se acabó de freitar No, 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 no. ¡Oh, el Julio! ¡Oh, el Julio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Regresa. ¡Ah! ¡Ya la bien lento viejo! ¡Ya la perda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué pensado viejo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!